Muy buenos días, en primer lugar agradecer a la alcaldesa y al alcalde su invitación y su presencia aquí, así como por supuesto al delegado diocesano, al señor párroco y al delegado de la Junta de Castilla y León. Pues yo creo que siempre que estamos hablando de patrimonio y de medio rural, hoy la verdad es que es otro día de estos que uno entra a una iglesia y se queda absolutamente maravillado del patrimonio, de la riqueza que tenemos en esta comunidad y en concreto en la provincia de Burgos y en Aranda de Duero. La restauración del retablo, la restauración del artesonado, uno de los mejores sin lugar a dudas de la comunidad, ha supuesto desde luego para la Junta de Castilla y León cumplir como siempre venimos haciendo con una responsabilidad y es la conservación para una posterior difusión del enorme y rico patrimonio monumental que atesoramos en esta comunidad. Una inversión de 370.000 euros cofinanciada con fondos FEDER que viene a completar de alguna manera la intervención integral de arquitectónica que se hizo en el año 2009 y que de alguna manera también está contribuyendo a que toda la zona, toda la zona de la ribera del Duero, con Peñaranda de Duero, con Aranda de Duero, con Caleruega, con Clunia, hoy en Sinovas ponerla donde tiene que estar, con un recurso turístico enorme, yo veníamos ahora por la carretera, un paisaje blanco, esa viña dormida, un paisaje cultural modelado por el hombre y te acercas aquí y entras en esta iglesia y realmente dices, bueno, la belleza existe, un día soleado maravilloso y tenemos una comunidad que para cualquier visitante, para cualquier fiel en primer lugar que venga a orar o que venga a realizar su práctica religiosa, pero para cualquier otro visitante que decida pasar un fin de semana, decida pasar unos días en nuestra comunidad, realmente sentirse querido, sentirse arropado, sentirse protegido en este caso por esta maravillosa iglesia y sentirse atendido por todos los profesionales que tenemos también en esta comunidad, estamos hoy en tierra de vinos, en tierra enológica y vitivinícola y sin lugar a dudas, como siempre decimos, son los recursos patrimoniales, son los recursos enoturísticos, son los recursos gastronómicos los que van a hacer y los que están haciendo de esta comunidad un verdadero motor económico y social, dinamizar este medio rural que, como sabemos y siempre lo hemos dicho, no queremos que haya ciudadanos de segunda y debemos utilizar todos estos recursos deslocalizables que tenemos para seguir potenciando la comunidad y para que realmente vean el beneficio que procura a sus ciudadanos. Felicitar a la alcaldesa y al alcalde, felicitar también al delegado diocesano, felicitar a los vecinos porque siempre decimos que son el primer escalón de atención de estos bienes que de otra manera estarían desatendidos. Creemos que es la colaboración institucional, hoy lo vemos aquí, diferentes administraciones, es la clave para seguir avanzando, para seguir conservando y seguir legando a las generaciones futuras lo que nosotros hemos heredado a su vez de nuestros antepasados. Así que, como digo, hoy es un gran día, es un buen día, un día para celebrar y para que llamar a los visitantes, llamar a los turistas, llamar a los fieles a que visiten sus iglesias, a que visiten sus templos que van a encontrar en ellos, además de la paz espiritual que muchos buscan, sobre todo la belleza, la belleza de este impresionante artesanado. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.